Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión hablaremos sobre el polémico conductor de televisión, que fue uno de los más exitosos en las décadas de los 70, 80 y 90. Una persona bastante soberbia y que tenía muchos defectos de carácter. Humilló a muchos artistas y a algunos de ellos, se vio obligado a pedirles perdón, incluso, se dice que una vez estuvieron a punto de despedirlo. Que debes de cantar con tu voz, con tus nervios y en las circunstancias en que debes de competir con todos los demás. ¿Verdad que son para muchachos de además edad? Un jovencito, una niña, por ejemplo, cantando canciones de borrachera, por ejemplo, canciones... Está con nosotros y es un honor presentarlo en Gran Musical a nuestro padrino, Don Raúl Velasco. Tenía que bajarme de mis escalones y... Y lo vi llorar. Lo vi llorar y decir que él no se había dado cuenta del valor que teníamos. Con humildad, pedirle a Juan que jalara conmigo. El video de hoy está bastante interesante. Yo le recomiendo irse por una botana, ponerse cómodo, porque en un momento comenzamos. El polémico conductor reveló haber pagado un alto precio por sus groserías a diferentes artistas. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. La primera en nuestra lista es Eugenia León. En 1985, Eugenia León fue la flamante ganadora del Festival OTI, por lo que antes y después de su participación en la competencia, tuvo que presentarse en diferentes ocasiones en... Siempre en domingo, pero la personalidad de la cantante, no fue del completo agrado de Raúl Velasco, pues en más de una ocasión, hizo fuertes críticas para la intérprete de... El Fandango aquí. Oportunidad de representar a México en el Festival OTI de Sevilla en 1985. Eugenia León ganó la competencia a nivel nacional, ese día Raúl Velasco. Hizo saber su desacuerdo con la ganadora, ya que él tenía otra artista favorita para ganar el concurso. Ya que el conductor apoyaba en ese momento a otra cantante, Ariana. Pero Eugenia no ganó solamente la competencia a nivel nacional, sino que además, fue la ganadora del concurso internacional en España, y después de esto Raúl Velasco, se mostró bastante arrepentido por haberla juzgado y no tenerle confianza como para representar a México, a nivel internacional. Con la rechifla, porque yo había ganado, Ariana llorando, el maestro Velasco muy enojado. De acuerdo con las propias palabras de Eugenia León, una vez que ganó el OTI, Raúl Velasco se le acercó para pedirle perdón, pues la juzgó por su apariencia, antes que por su talento y fue gracias a esto que en los años siguientes, pudo tener algunas apariciones en la televisión mexicana, pese a ser una artista independiente. Don Raúl se expresó en público que él no estaba de acuerdo con mi triunfo, pero que ni modo, él respetaría la decisión del jurado. De todos es sabido que Raúl Velasco anteponía la apariencia al talento, así le sucedió a la gran Laura León, quien fue juzgada y tachada de vulgar por Raúl Velasco y no quería darle una oportunidad en su programa. Y una noche, ahí en el hotel donde él se encontraba en Sevilla, como para un poquito limar las perezas, nos invitó a cenar y lo vi llorar. Lo vi llorar y decir que él no se había dado cuenta del valor que teníamos, que él había sido muy injusto y que realmente se sentía muy orgulloso de que estuviéramos allí representando a México. Uno de los casos más severos en los que Raúl Velasco juzgó la apariencia fue con el llamado zorro, pero en este caso fue al revés, ya que programó al zorro, porque era guapo, estaba güero y pensó que sería un éxito. Pero pasó el ridículo de su vida cuando se dio cuenta de que el zorro realmente no cantaba, que era únicamente un artista hecho a base de marketing. Perdón, ese zorro no es. Pero el daño estaba hecho y el zorro estaba cantando en vivo y el señor Velasco, se enojó tanto que tuvo la osadía de pararlo así en vivo, ante todo su público, haciéndole pasar al zorro la vergüenza de su vida. Sin embargo, eso no acabó ahí, ya que el zorro, tenía amistades en posiciones altas de Televisa y por eso se vio obligado a pedir una disculpa pública. Almentado zorro. Mi opinión de zorro se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Fernando Villares, quien era mejor conocido como, el zorro, fue el artista más humillado por Raúl Velasco. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio, no sé si es lo cierto o no. Pues sus fuertes críticas sepultaron de un solo tajo todas sus aspiraciones para triunfar en la industria del entretenimiento. No obstante, este lamentable episodio terminó pasándole factura al conductor de forma inmediata, pues una semana después del escándalo con el zorro, el polémico conductor, tuvo que ofrecer disculpas públicas por su comportamiento y reconociendo que se había excedido en sus críticas. Pues que la semana pasada cuando vimos tu actuación, pues como tú sabes, nunca te había visto antes. Cabe mencionar que el zorro era recomendado por Amparo Rubín, una de las creadoras del grupo Timbiriche y además contaba con el apoyo de las canciones de Sergio Andrade, quien, para entonces, era uno de los más grandes productores de la televisión y la música. Y pues emití un juicio a priori, antes de conocerte, como ya ahora te conozco. Lo que Raúl Velasco ignoraba, era que el zorro era muy amigo de un alto ejecutivo en Televisa y fue quien le dijo que si no se disculpaba, pediría su cabeza y a Raúl no le quedó otra, más que decir lo siento mucho mi zorro. Tuví la oportunidad de platicar en mi oficina, de tratarte, de conocer un poco de tu interior, me dejé llevar por tu apariencia exterior y dije... El zorro era abiertamente homosexual y después de este terrible incidente, se dedicó a la política y falleció allá en su natal Mérida, Yucatán. Una persona a la que humilló no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, fue al hijo de Marco Antonio Muñiz. Sí, estoy hablando de El Coque. Estoy diciéndole a Jorjito que me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival. El Coque Muñiz cometió el error de cantar con Playback en Siempre en Domingo, y fue gracias a esto que se ganó un terrible regaño de Raúl Velasco en pleno programa en vivo. Y se lo digo al público, hizo Playback, no hizo una canción en vivo. Honestamente era una persona que empezaba y no tenía tablas para responder ante una situación imprevista. No obstante, el conductor aseguró que lo hizo para mantener la veracidad de su programa, no obstante, en su mismo discurso le pidió perdón al cantante, pero reiteró que tenía que hacerlo. Fui a pedirle, a ofrecerle más bien a Marco una disculpa, le dije, caray, esto va a favorecer más a Jorge. Pero algo que el público no vio, sino que únicamente lo vieron otros artistas. Fue un día en que en frente de todos, le dijo, oye cantas muy bien, me gustó tu show, pero la verdad, estás muy cachetón. El Coque contó, que se sintió humillado y después de esto Raúl Velasco, ahí sí, no le pidió perdón. Al final el Coque se burlaba de la situación, ya que aseguraba que Raúl Velasco le dejó su programa. Otra que no la pasó nada bien, fue la integrante de Pandora, Isabel Ascurain. Todo el mundo en México sabía que Raúl Velasco, era uno de los presentadores más importantes de la televisión mexicana, por eso todo mundo se veía obligado a hacer lo que él decía, y eso hacía que él se comportara de una manera indebida, incluso un poco soberbia, por lo cual muchos artistas quedaron resentidos con su trato, pero al no tener de otra, no les quedaba más que agachar la cabeza. La cosa era así, o te humillas y triunfas, o antepones tu orgullo y nadie te conoce. Desde su muerte, el 26 de noviembre de 2006, han salido a la luz algunos desplantes que el presentador de Siempre en Domingo le hizo con algunos cantantes. Como fue el caso de Isabel Ascurain, a quien le exigió que bajara de peso o no volvería a salir en televisión. Un día en un avión, con todos los artistas me vio y me dijo, si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele. Fue muy exigente conmigo, pero al final del tiempo, honor a quien honor merece, indicó. Maite, la hermana de Isabel, agregó que tal fue el impacto de la crítica de Velasco a su hermana que decidió escribirle una carta para expresarle su molestia. Ya tenía cáncer, lo digo con todo respeto, y un día, no soy un agente que me pueda quedar callada. Y le escribí, señor Velasco, antes que todo agradecerle todo el apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión. Pero usted ha sido un hombre fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad. Ha sido soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante, decía en la carta. Señor Velasco, antes que todo agradecerle muchísimo todo el cariño que nos ha dado, el apoyo, sobre todo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión. De acuerdo con Maite, Raúl Velasco respondió la carta, le agradeció sus palabras y relacionó su mala actitud con el cáncer que padecía el conductor. Fue un agente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático y no nos quedaba de otra que hacerle caso. Muy soberbio, muy poco empático. Me contesta y me dice, Maite, ¿cómo agradecerte todo lo que me estás diciendo? Todo esto que me estás diciendo porque si nunca había entendido el por qué me estaba pasando lo que me estoy, porque se está pasando cáncer en el hígado, hoy me estás dando una razón. Las intérpretes además recordaron que Isabel no fue la única que sufrió por los desplantes de Raúl Velasco, pues cuando Fernanda Meade se salió del grupo, ellas le pidieron que en Siempre en Domingo no mencionara ese hecho ni que las hicieran cantar juntas. Se ha especulado mucho en la prensa y hoy es una realidad que Fernanda se separa del grupo para lanzarse en calidad de solista. Aunque ellas pensaron que Velasco respetaría esta petición, el conductor sí las presentó mencionando que Fernanda había abandonado el grupo, provocando que todas se pusieran a llorar en el escenario. Además, hizo que Meade cantara como solista casi después que ellas. Hoy mismo, en Siempre en Domingo, dentro de unos ratos, vamos a tener oportunidad ya de verla con sus temas y de verla con la apariencia que utilizará ella. El polémico conductor tenía un problema con el sobrepeso. Antes de ser la reina de los niños, Tatiana fue actriz e intentó incursionar como cantante de pop, por lo que, como cualquier otro artista de la época, recurrió al apoyo de Raúl Velasco para proyectar su carrera a través de sus presentaciones en Siempre en Domingo, y aunque sí apoyó su carrera desde el principio debido a que ya tenía cierta fama ganada, el conductor consideraba que la cantante debía bajar de peso y no dudó en hacérselo saber. Incluso, le recomendó a un dietista para que la ayudara a quitarse de encima los kilitos de más. Es como que subo y bajo, subo y bajo. Últimamente ya he estado más disciplinada. Oye, no, te cuento un trauma que tuve una vez en siempre, en Domingo. Cuéntame. A ver, mientras yo voy a hablar en lo que ella evidentemente mastica. Qué rico, híjole. Ah, es que tú sí, siempre en Domingo todo. Siempre en Domingo yo era así como que consentida de Raúl Velasco, maravilloso. Fui lanzamiento en el 84, en las fiestas de octubre. Pongo, otra estación de radio. Ante 15 mil personas. ¿En qué mes fue eso? Así no me acuerdo. Qué tonto. Pero hubo mi lanzamiento del tercer disco, que era uno de Claves de Sol, porque todos mis discos yo diseñaba la ropa, bueno, hasta la fecha. Diseñé mi ropa y me gustaba identificarlo con un estilo de vestuario. Y entonces saliendo de esa presentación, llega el asistente Raúl Velasco y me da una tarjeta, que dice el señor Velasco que le da esta tarjeta. Y lo veo y dice, dietólogo de las estrellas, doctor no sé qué, dietista. Y yo, me dijo, gordo. No es cierto, en serio. Pero es que sí estaba. O sea, yo veo esos videos y digo, ay, hijo de su... O sea, la pierna, pues ya era un jamón. O sea, es que en la tele engordaba... Ahorita no sé con lo digital, pero la tele engordaba 7 kilos. En algunas entrevistas, Tatiana ha referido que recuerda con mucho cariño al también productor, pero también señaló que los comentarios de Raúl Velasco sobre su peso si la llegaron a afectar de forma severa, incluso llegó a llorar por lo que le dijo el presentador. Pero no solamente le tuvo que pedir perdón a los artistas. En una ocasión se sintió el defensor de la moral mexicana y cuando presentó a un grupo de rock, le pidió perdón a las familias de México. Recuerdo que incluso queríamos ir a siempre en domingo, porque era el programa que más audiencia tenía. Con Raúl Velasco. Con Raúl Velasco. Y Raúl Velasco, pues, tuvo... No quería llevarnos, porque no, no, no puede ser. Estas palabrotas, estas palabras, groserías y tal. Pero al final tuvo que ceder, porque claro, el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa. ¡Tenemos! Y nos hizo una presentación muy graciosa, que recordamos con mucho cariño. Pidiendo perdón a las familias mexicanas, ¿no? Ya me pedí perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir en continuación. También la mejor publicidad, ¿no? Son unos chicos, me hablan con groserías en sus canciones, aunque son buenos chicos. Antes de continuar con el video me gustaría recordarte, que si no estás suscrito al canal, pues ahora es el momento en que lo puedes hacer para que sigas disfrutando de estos trabajos y recuerda que los suscriptores de tutoriales Gerberín son los más guapos. Hay que reconocerle que en eso de humillar gente era parejo. Lo hacía tanto con nacionales como extranjeros y uno de los nacionales que más sufrió fue el poeta del pueblo. Uno de los momentos más polémicos de toda la historia de Siempre en Domingo fue cuando Joan Sebastián le recriminó a Raúl Velasco el haberlo ignorado en sus inicios de su carrera, pues el rey del jaripeo recordó que cuando estaba en búsqueda de oportunidades, el polémico conductor simplemente se negó a cruzar palabras, argumentando que no tenía tiempo y desde ese momento el intérprete de Julián Tla se juró que algún día el famoso conductor sí tendría tiempo para recibirlo. Yo quiero comentar algo, quiero comentar algo bien importante. Al principio de este programa dije algo que a lo mejor no se podía entender al inicio del programa. Lo voy a decir ahora al final y lo voy a decir con todo el agradecimiento, ojalá se llegue a palpar, porque soy medio malo para hablar. Pero Raúl, quiero comentarte que hace muchos años, a los inicios de tu programa, que ha tenido tanto éxito y que ha hecho tantas estrellas, había un muchacho soñador que se te acercaba mucho, te daba mucha lata, por los pasillos siempre te andaba persiguiendo. Y la verdad es que no te lo tomo a mal, eres un hombre como eres todavía, muy ocupado, muy luchador. Un día ya desesperado y rebasando un tanto mi prudencia, porque me jacto de ser un hombre prudente, te enfrenté franca y llanamente y te dije, Señor Velasco, no tuviera usted un momento para mí. Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado, perdóname, hasta luego. En ese momento, Raúl, me hice una promesa. Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí. Quiero agradecerle a Dios, agradecerle a la vida, agradecerte a ti, Raúl Velasco. Los consejos que a través de tantas enseñanzas le has dado a mi vida, como hombre, como artista, agradecerte profundamente el apoyo que ha servido en grande para cimentar una carrera, la carrera de Joan Sebastián. Que Dios te bendiga y permíteme ante mi público y ante el mundo, darte un beso de hombre. Gracias. Y yo permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas, precisamente por las ocupaciones, pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano. Así que discúlpame, los tiempos han cambiado, Raúl Velasco también. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Lo que Joan Sebastián no sabía en ese momento, y que al tiempo confesó Raúl Velasco, fue que él no le daba la oportunidad a Joan Sebastián. Era por el hecho de que era bastante feo y lo dijo en una entrevista, cuando yo miré a Joan Sebastián, pensé hombre y con esa cara quieres ser artista, así que por eso se negó. Uno de los que recientemente confesó, haber tenido un problema con Raúl Velasco, fue el cantautor de origen venezolano, Ricardo Montaner. Ricardo Montaner reveló que cuando llegó a México, Raúl Velasco congeló su carrera debido a que no le gustaba su forma de vestir, por lo que sin importarle su talento, no lo presentó más en Siempre en Domingo, no obstante, el papá de Evaluna Montaner, refirió que recorrió toda la República Mexicana por su cuenta, ofreciendo conciertos para promocionar sus canciones, hasta que logró alcanzar la fama y fue así como de nueva cuenta el polémico presentador. Lo volvió a invitar a su programa. ¿Cómo crees? Como que lo cancelaron, chico. Si te han cancelado, no puedes venir. ¿Pero por qué? Si tengo cuatro domingos. No, porque estaba muy mal vestido. Y para colmo te sentaste en el piso. Esta situación se dio después de que Julio Iglesias, en una cena que tuvo en la casa de Raúl Velasco, le confesara que su cantante favorito era Ricardo Montaner. Hace dos noches cenó en mi casa, conmigo y con mi esposa, mi querido amigo Julio Iglesias. Y le pregunté a Julio, ¿quién crees tú que es el artista que más te gusta a ti de todos los baladistas que hay hoy en día? Y él me respondió, el artista que más me gusta a mí y de todos los que cantan hoy en día, se llama Ricardo Montaner. Cabe mencionar que Ricardo Montaner también refirió que no le tenía rencor a Raúl Velasco, incluso detalló que llegaron a ser grandes amigos y que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los intérpretes favoritos del titular de Siempre en Domingo. Otra de los que sufrió por causa de su vestuario fue Ana Gabriel, pues contó que cuando empezó a presentarse en Siempre en Domingo, no tenía dinero ni para comer, mucho menos para vestirse y un día Raúl Velasco le dijo, Ana Gabriel dijo que se sintió humillada y que pensó que a Raúl Velasco lo único que le debería de interesar era el talento y que el público la recibiera bien y no la forma en que se vestía. Otro de los que contó que Raúl Velasco le pidió perdón fue el cantante argentino Laureano Brizuela, quien tuvo que ir a la cárcel a causa de que el hijo de Raúl Velasco no había pagado los impuestos que recolectaba en los conciertos que daba Laureano Brizuela. El hijo de Raúl Velasco era el representante del cantante de rock argentino y era el que estaba encargado de hacer los pagos a Hacienda, reveló Laureano, pero según dijo el rockero, el hijo de Raúl Velasco se quedó con ese dinero y nunca lo reportó y un día, al llegar a la Ciudad de México, Laureano Brizuela fue arrestado y encarcelado por seis meses, al final fue absuelto y quedó libre de culpa, pero le retiraron todos sus fondos y lo dejaron en la calle y le arruinaron su carrera. Se abren las puertas y estábamos conversando, porque se habrá apagado el avión antes de llegar a la manga y entran un montón de gente con capuchas, con armas largas y me agarran como si fuera un bulto, van directo a mí. Cuando salió de la cárcel, Raúl Velasco le pidió disculpas y le dijo que también disculpara a su hijo y Laureano, confesó que tenía ganas de arrancarle los dientes, porque estaba muy molesto, se sintió traicionado. Yo le quería romper los dientes, claro, claro. Yo soy ciego. Uno que se las cobró fue el divo de Juárez, quien hizo llorar al mismísimo Raúl Velasco y lo hizo humillarse ante él, el día en que Juan de Abriel hizo llorar a Raúl Velasco. En aquel entonces, Raúl Velasco ya comenzaba a experimentar fuertes problemas de salud, por lo que había decidido dejar la dirección del mencionado evento, no obstante, quería despedirse en grande y para ello planeaba presentar como platillo principal a Rocío Turcal y Juan Gabriel. No obstante, el problema era que el divo de Juárez se negó debido a que no quería que su show se desgastara en TV, pues prefería reservarse para sus presentaciones en vivo, por lo que el polémico conductor no tuvo otra opción más que rogarle. Cabe mencionar que, tras las súplicas de Raúl Velasco, Juan Gabriel no tuvo otra opción más que aceptar presentarse en el Festival Acapulco. Entonces me conmoví, dije mira, por lo que más quieras te lo pido, por tu mamá, ven y hazme ese programa, te necesito. Siento que va a ser mi último festival y en mi último festival quiero tener una de las gentes más importantes que yo haya lanzado en mi programa. Además, el presentador de Siempre en Domingo aseguró que el divo de Juárez aceptó presentarse por mero agradecimiento, ya que el icónico programa fue clave para que el cantante alcanzara la fama de manera más sencilla. Lo que usted quiera, don Raúl. Y si aventó un concierto. Sin embargo, su concierto solo duró una hora. Una hora. Muy generoso. Es importante señalar que cuando Raúl Velasco reveló esta anécdota se generaron todo tipo de reacciones en su contra. Pues, aunque sí consiguió su cometido, muchos de sus detractores se mostraron más que felices por saber que el titular de Siempre en Domingo pudo sentir en carne propia lo que sintieron los múltiples artistas que despreció y los que les negó una oportunidad de presentarse en su famoso programa. ¿Se vuelve usted a conmover, don Raúl? Tenía que... Tenía que bajarme de... De mis escalones y... Al final de sus días Raúl Velasco murió triste, ya que muchos de los artistas a los que lanzó ya ni siquiera le contestaban el teléfono, para una entrevista o siquiera para saludarlo. Con humildad pedirle a Juan que jalara conmigo. Soñando con regresar a la televisión un día, así falleció Raúl Velasco y aún es recordado como uno de los grandes de la televisión hispana de los 70, 80 y 90. Cuéntame qué te pareció este video de tutoriales Gerberín, y si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu like, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Que pases un bonito día, hasta la próxima.